¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En días lluviosos, paraguas de colores, mañana saldrá el sol calentando corazones. Calor y canciones, buenas vibraciones, luz de la mañana y florecen todas las flores. En días lluviosos, paraguas de colores, mañana saldrá el sol calentando corazones. Calor y canciones, buenas vibraciones, luz de la mañana y florecen todas las flores. Calor y canciones, luz de la mañana y florecen todas las flores. ¡Suscríbete al canal!